7 jornadas después, 7 semanas después, por fin, por fin este equipo vuelve a ganar, por fin este equipo vuelve a sumar una vez más con el arbitraje en conta intentando que esto no pasara, este equipo respira por el formato de la liga este equipo se mete de lleno y bueno, lo que se necesitaba a días del juego importante contra Cruz Azul afición de Goya México, ¿cómo están? espero que estén de lo mejor, carajo, 7 semanas, 7 semanas que no grabábamos festejando una victoria de Pumas en Liga MX, Pumas rompe una racha que le tomó casi dos meses de una manera increíble de no poder sumar de a treces aquella victoria contra el León, particularmente en la jornada 5 Pumas se enfrentó por tercera ocasión en muy poco tiempo a uno de los equipos más débiles del torneo que te daba cierta oportunidad, me refiero, lo hiciste contra Necaxa, no se pudo, contra Mastelán, no se pudo y el día de hoy de visita en la frontera, Pumas saca tres puntos merecidos, creo que hay muchísimas muchísimas cosas que podemos hablar de este partido y nos podemos extender en un video bastante, bastante largo tanto para bien como para mal, pero el resumen particularmente es que Pumas mereció ganar y es que Pumas ganó, eso era lo que importaba, eso era lo que se necesitaba un poquito de las formas, las maneras, cómo se dio, nos metemos en muchos temas pero este equipo tenía que ganar, tenía que llegar con esa motivación a las semifinales que se vio claro inclusive con el once de hoy, que es la prioridad de este equipo afición como siempre hablamos un poquito de los hombres que fueron partícipes de esta victoria el día de hoy y es que desde la alineación quedó claro que de cierta manera el partido era un poco en segundo término, sin renunciar a él, pero el martes va a jugar el 100% del equipo titular vamos a llamarle así Alfredo Talavé, la oportunidad de regreso después de la fecha FIFA en la defensa, Alan Mosso que en la última por poco se lleva su gol en cuenta personal Ricardo Galiendo en su primera de dos posiciones que jugó el día de hoy como central junto con Nico Feria de gran partido el día de hoy Chispa Velarde quien también creo que cumple en gran medida en su encuentro el día de hoy Igor Maritado que fue el hombre responsable del medio campo también cerca de su gol Altibajos un poquito en general como los viene teniendo Igor pero creo que particularmente obviando un juego decente y aceptable Trigos, lo dijo en su momento el INI cayendo un poquito en la locura y en la exageración pero lo que en su momento hizo Eric Lira bien lo puede hacer Trigos en esta generación o en esta nueva generación por así decirlo la realidad es que se podría, también se exagera un poco porque Lira desde el día uno mostró cosas diferentes pero Trigos viene haciendo muy bien las cosas con los pocos minutos que ha tenido con este equipo Washington Corozo con la oportunidad, con la cantidad de lesionados por ahí en la semana vimos un asado en cantera que particularmente pareció la despedida de Cristian Batocchio del plantel pero parece que no le cayó en el estómago nada bien a más de uno de repente en la mañana empezamos con la noticia de la ola de baja Saucedo no se recuperó, no estuvo Fabio, no estuvo Rubalcaba, no estuvo Lionel, no estuvieron varios y particularmente también de inicio nos hacía pensar que este partido le va a costar mucho a este equipo o más y las jugó por la otra banda quien tuvo un encuentro sin algo que aplaudir o reprocháramos a llamarle así y al frente con el dúo brasileño José Rollero y Diogo de Oliveira que a Diogo yo en lo particular le reconozco mucho lo que está haciendo este hombre cualidades no tiene ninguna en la cancha ninguna pero te corre, siente la playera y quiere hacer mucho más las cosas que muchos otros que la calidad sobra pero si no tienes ganas de demostrarla se siente esa diferencia particularmente este fue el once del equipo con bajas por decisión táctica para cuidarlos en temas de minutos y cansancio con el paler mortici con Juan Ignacio Unano quienes al final de cuentas si vio en minutos por ahí justo en la primera ola de modificaciones fue tal cual con Tineno y con paler mortis después se viene un debut que mucha gente esperaba y ansiaba como lo fue el de la igualita Carrión quien tuvo por ahí minutos pues se travió un tío al arco y bueno primera experiencia con el primer equipo para un hombre que viene descendiente de un apellido que se recuerda con cariño aquí en Pumas el éxito del mundo para el de igualita que tiene todo realmente para romperla al final pocos minutos prácticamente sin oportunidad de demostrar nada para Jero Rodríguez dentro de este partido la verdad es que las noticias en el día empezaron mal particularmente con el tema de la cantidad de bajas que este equipo estaba teniendo se vio el once sin palermo y sin dinero y el mensaje fue claro si bien Pumas necesitaba esta victoria la prioridad está en lo que va a pasar el martes en la cancha del Olímpico Universitario con la necesidad de ganar y de no recibir gol de visitante para ir al Azteca el próximo martes el mismo horario con el objetivo de cumplir vamos a llamarle así en este semestre no obstante a eso Pumas el día de hoy te dio una oportunidad de oro en contra de un equipo una vez más que no te juega absolutamente a nada y es que aquí nos metemos en un poquito en todo lo que nos podemos extender en base a como este equipo consiguió la victoria en esta cancha un rival que no te ofrece absolutamente nada pero que con un plantel muy limitado y con muy pocas cualidades realmente si te generó peligro y en más de una ocasión hizo dudar a la central de Pumas y particularmente al portero mandar regaños constantemente porque con muy poco este equipo si te estaba ofendiendo por el lado de Pumas lo que dependía particularmente entre otros Pumas se vio con ese objetivo y con esa intención desde el minuto uno de poder ganarlo ante un rival que insistió no te ofrece absolutamente nada y bajo esa línea el equipo realmente se sintió cómodo los 90 minutos con limitantes con un plantel muy mermado con bajas sensibles y en cantidad importantes y también con un par de jugadores titulares indiscutibles que estaban en la banca para cuidarlos así salió este equipo con Islas y Corozo que de inicio no esperabas nada prácticamente por las bandas con una oportunidad de oro para Trigos y con una delantera particularmente con Rollero y Diogo que fue en lo particular para mí bueno verlos arriba lo de Diogo yo lo dejo en un punto y aparte y ojalá en Pumas exista esta intención y este merecimiento para Diogo de ya no verlo por la banda de no sacrificar su fútbol y su esfuerzo por decir si él si te corre él si le echa ganas mételo por la banda porque ahí no tenemos absolutamente nadie que te funcione lo de Diogo es para rescatar el gol que genera el día de hoy con la manera en como se dio con rebotes con prácticamente un portero completamente perdido y dejado ante la portería abierta como sea es una recompensa para Diogo por lo que está haciendo particularmente de los refuerzos recientes que han llegado a este equipo lo de Diogo es para remarcar ojo y eso está claro no se necesita particularmente jugadores con demasiado toque de valor y con mucha calidad porque eso recientemente en las decisiones de Puma central de refuerzos sobra y no lo quieren mostrar pero jugadores que con ese ritmo con ese esfuerzo y con ese empuje levanten al equipo como lo hace Diogo es de reconocerse y ojalá siga teniendo minutos en la posición que debe ser que es arriba en lo particular me voy con Diogo me voy con Dineno creo que hoy en día Rollero merece un poquito de banca porque particularmente estos dos creo que son por los que puedes liderar una victoria importante contra el Cruz Azul la posición deja abajo en los comentarios que opinas partido mediocre Pumas pudo ganarlo por más de uno todavía con un arbitraje que se mantiene en contra penal clarísimo que a Pumas no le quisieron marcar que increíblemente no se fue al bar que era el 2-0 y le daba la seguridad a tope a este equipo porque seamos sinceros hasta la última jugada hasta el último tiro de esquina seguía la espinita de que a este equipo no se le fuera el resultado afición que estén de lo mejor y ya saben que de este lado seguimos compartiendo la pasión abrazo amigos